Solo faltan unos días para la inauguración oficial de la librería educal, que se instalará en el Teatro Auditorio. Por el momento son cerca de 9.000 ejemplares los que se tienen en exposición, pero habrá novedades. Aquí vamos a poder tener libros de todo tipo, desde libros que edita el Conaculta, por medio de la Dirección General de Publicaciones, y libros que nos otorgan las editoriales privadas. Las editoriales privadas son los libros que tenemos, por ejemplo, de Random House, Plaza de Janés, Fondo de Cultura, algunas otras editoriales que nos van a poder traer aquí a nuestra librería de Nogales. Esta librería de Nogales va a ser la número 91 en todo el país. El pequeño espacio es de dos plantas y se podrá encontrar toda clase de literatura, además de la oportunidad de localizar a nivel nacional algún ejemplar que se solicite y que no se tenga en el momento. Vamos a poder encontrar desde poesía, novela, narrativa, DVDs, vamos a tener también algunos, música, música que no es tan fácil de encontrar, que no es tan comercial en esta librería. Mira, aproximadamente en la librería vamos a tener de inicio unos 8 mil, 9 mil ejemplares, pero le vamos a poder traer un poquito más, vamos a ver si a la librería le caben aproximadamente 12 mil ejemplares y vamos a tener de todo tipo, si los libros están un tiempo aquí, tres meses más o menos, y volvemos a pedir más material, va a estar en constante rotación todo. La nueva librería está en Nogales de manera permanente, con el único fin de seguir fomentando la cultura de la lectura. Si bien existen algunos establecimientos dedicados a la venta de libros, esta hará una gran diferencia, afirma el coordinador del programa a nivel nacional. Se van a poder conseguir y sin costo alguno para todo nuestro público. Mira, los precios que nosotros tenemos son los precios que se dan en México y en toda la República, no damos ningún aumento ni nada, además los precios son los que nos otorgan las ciudades. ¿Por qué se escogió Nogales para la instalación de una librería educativa? Bueno, esto es en conjunto con el instituto, con el municipio, para poder captar un poquito más el público y que la cultura llegue a más rincones del país. ¿Será permanente la librería? Claro que sí, todo el tiempo que el mismo público nos los permita. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.